¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a este SUMODCAST en nuestra quinta temporada. El podcast para los amantes de los perros en donde aprendemos acerca de nutrición, entrenamiento, salud, psicología canina, entre otras cosas. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT y te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram en mod.mx, donde vas a poder encontrar contenido, promociones, giveaways. Y sin más preámbulo, hoy estoy súper contento porque tenemos aquí a una invitada de honor. Tenemos con nosotros a Dani Ortiz. Dani, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Dani es psicóloga infantil con más de 14 años de experiencia y aparte tiene una maestría en desarrollo humano. Entonces estamos de lujo. Y Dani, para la gente que todavía no te conoce, platícales un poquito serpético, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy Daniela, estudié psicología infantil, me especialicé con los niños y adolescentes. Ya después hice mi maestría en el desarrollo humano porque tuve muy claro que yo no quería trabajar con la patología, la consulta, los problemas. Yo quiero irme más por el lado de cómo asegurar un desarrollo saludable, cómo crear espacios de crecimiento, de salud, toda esta parte más. Y empecé un taller con niños, llevo ya como 10 años, donde hacemos muchas cosas que tienen que ver con el bienestar físico, emocional, todo esto. Y también trabajé mucho tiempo con la educación especial. Entonces todo lo que es relacionado al desarrollo infantil es un camino que he tenido ya buen tiempo recorrido. Padrísimo. Al final del día hay dos tipos de vidas. Los que crecen con un perro y los que no crecen con un perro. Y Dani, Dani hoy te va a explicar de lo que se está perdiendo en tu hijo si no vive con un perro. Ahora, yo les quiero platicar a todos que en MOT nosotros vemos a los perros como individuos libres, sintientes, con emociones, que son compañeros de vida, no son mascotas, son compañeros de vida. Y bajo esa perspectiva, ahorita ya en un mundo tan artificial, Dani, en donde nunca vamos a la naturaleza, el perro quizá a mejor es nuestro único contacto con la naturaleza. Y bueno, primero que nada estoy súper contento porque estoy aquí. Yo platicaba el otro día con un amigo, yo tengo 40 años, y le decía estamos platicando acerca de sus hijos, su perrito, etc. Y le decía yo que el chip con el que crecen los niños ahorita, sobre todo los que conviven con un perro que ya vive adentro y es parte de la familia, es muy diferente del chip que tuvimos los que crecimos con el perro en el patio, que pensábamos que era algo bien extraño, un enterrado. La dinámica cambió, la dinámica cambió, el perro ya es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra manada, es un animal gregario como nosotros, gregario o social. Platícanos, Dani, cuéntanos cómo es diferente la vida de un niño con un perro que sin un perro. Sí, bueno, es... Desde la psicología, ¿no? Sí. Ahora, Dani también, Dani es mamá de Luna, y Luna es una cosa, ¿correcto? Sí. Es orgulloso, no, Dani, pero tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Sí. Bueno, pues, yo crecí con un perro en el patio, como dice Enrique. ¿Cómo se llama? Uf, tuve bares, pero el que más recuerdo se llamaba Kofi. Kofi. Era un chao-chao. Kofi. Qué bueno. Sí, hermoso. Color Kofi. Color Kofi, por eso me puse Kofi. Este, y entonces yo me acuerdo, para empezar a mí, mi papá no me dejaba tener. O sea, yo le rogaba, le rogaba, le lloraba, yo creo que no conmoví tanto, me dijo, bueno, pero en el patio. Y tú te haces responsable, claro que yo me hice responsable, y bueno, este, desde entonces he crecido con perro. Pero hasta ahorita en mi vida adulta he podido tener a Luna, ahorita que ya va a cumplir ocho años, más como este animal de compañía, este nuevo chip que tú describes. Ajá. Vamos a ponerlo como todos los beneficios. Ok. Como psicóloga, como psicóloga infantil, nuestra teoría dice que de los cero a los siete años es la edad más importante en donde los niños están desarrollándose y es donde empiezan, como dicen, ¿verdad? Los niños son esponjita. Claro. Todo absorben, es donde están observando el mundo, o sea, ellos llegan en blanco, entonces lo que me enseña mamá, papá y la sociedad es de donde me voy a agarrar para yo irme fumando como persona y desde ahí yo proyecto lo que voy a hacer en mi vida adulta. ¿Nuestro sistema de creencias se construye en esa etapa o más o menos? Se construye definitivamente en esa etapa. Ok. Lo que yo experimente ahí determina mi vida, más o menos. Sí. Sí, claro. En la edad adulta podemos ahí corregir cosas. Corregir cosas, sí. Pero ahí es donde es como el sello, ¿no? Ok. Es donde lo que yo veo y aprendo creo que así es el mundo. Lo que yo experimento, lo que vivo, lo que escucho, todo, todo, todo lo que está en el ambiente, el niño lo va a absorber. Ok. Entonces, si mi hijo llega a los siete años, con toda esta agama de experiencias, ya llega un hándicap, papá. Sí. Entonces, sí. Bueno, hay que decirlo como es, ¿no? Sí. Ok. Sí. ¿Y cuáles son esas experiencias enfocándonos en el tema de una mascota de compañía? Ah. Hay muchísimas. Entonces, vamos a tratar de resumirlas. Los beneficios, por así decirlo, en la parte emocional y también físicos. Ok. Que a mí me han sorprendido. Entonces, bueno, es muy sencillo. Para empezar, una mascota representa ternura, alegría y entonces un niño, niña que convive con un animal, está en constante, ahora sí que liberación de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Ok. Porque todo lo que envuelve a este animal de compañía es alegría, es quiero jugar, quiero acariciarlo, quiero darle de comer, etcétera, caminar, pasear, ir al parque, todo eso. Entonces, es una fuente así de serotonina. Fíjate Andy, que el otro día, bueno, no el otro día, hace unos años platicando con un veterinario mexicano que se llama Carlos González, le mandamos un saludo, que es el nutricionista de perros. Él me platicaba acerca de estudios que habían hecho, en donde los perros cuando nos ven a nosotros, al parecer también tienen esa liberación de serotonina. Que es algo muy similar a lo que nosotros experimentamos en una etapa de enamoramiento o algo por el estilo, el perro al parecer lo experimenta también cuando nos observa. Estoy segura, todos sabemos un perro cuando llegas a la casa, como mueve la colita y todo eso, pues digo, nosotros lo manifestamos seguramente de manera diferente, pero ellos, pues sí, ¿verdad? Es súper evidente. Es muy evidente. Sin tener que ver un estudio es muy evidente. Ok, ok. Entonces, imagínate, una fuente de alegría, felicidad, cariño, ternura, o sea, inyección de serotonina, ¿verdad? El, el, nosotros cuando somos niños, ¿vemos al perro en un área diferente cuando somos adultos? Pues, no tengo así como una respuesta científica, yo creo que sí, porque evidentemente es un ser diferente. Ok. Hay ciertas diferencias en, desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, yo sí los veía a mis perros como una extensión de mi familia. Ok. Como mi cómplice, mi hermano, mi hermano, o sea, era un miembro de la familia. Sí. Con una relación única con ese perro. Sí. Sí, una relación única y especial. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, este, eso quería empezar, ¿no? Con la parte de la, de la felicidad. Ah. Otro, otro beneficio es la parte del apoyo y la seguridad. Ok. Yo como niño, niña, este, si tengo a alguien a mi lado, es muy sencillo, simplemente me siento acompañado, me siento acompañada. Ok. Esta complicidad de la que hablaba, este apoyo en donde de niños queremos compartir las alegrías con nuestro perro o animal de compañía, incluso también las tristezas, o sea, hay niños que también se acercan a los, a los perros a platicarles sus cosas. Ok. A compartir de alguna manera. Ya. Ahora, te pregunto por qué, yo de adulto lo hago, me explico, pero no tuve yo la oportunidad de crecer con un perro de una manera tan estrecha, también yo tuve una perrita que se llamaba Bella y duró 15 años con nosotros como, sí, como de los 5 hasta los 20, una coli y también vivía en el patio, ¿no? Pero, pero por ejemplo, mi pregunta, ¿no? Yo le hablo a mis perros, yo me desahogo con mis perros, yo de adulto ya, pero yo nunca experimenté lo que eso sería de niño. El niño ve al perro como un igual, como un cómplice. Sí. Sí, a diferencia de mamá, papá, que son los adultos, los grandes, el perro es, es de mi team, ¿no? Es de mi equipo, ¿no? Son muy chiquitos. Y no tiene que ser un perro cachorro, puede ser un perro adulto, puede ser, no importa. Ajá. Ok. Y el niño entabla, entonces, ¿empieza a entablar esa relación con el perro? Sí, justo esto que decías ahorita, de que tú llegas, yo también lo hago, llego y hablo con Luna y hasta le presto la voz, ¿verdad? Para que me responda y genera la conversación. Sí. Este, estamos hablando de niños, y bueno, los niños están en etapas cambiantes muy rápidas, entonces no tienen que tener el lenguaje desarrollado para poder crear este vínculo. Ok. Tú y yo les hablamos. Ajá. A lo mejor un niño de 7, 8, 9, 10 años también, que un niño más chico a lo mejor no tiene lenguaje, pero hay otras maneras de relacionarse. Claro. Y fíjate que ahora, en otro capítulo, estábamos hablando con un entrenador reformado, de la vieja escuela a la nueva escuela, ¿no? Un saludo a Fer. Y nos decía Fer precisamente eso, ¿no? Que el perro te observa todo el tiempo y te presta atención todo el tiempo, tiempo. Entonces, el lenguaje, que es algo, bueno, es algo muy complejo, pero es que te voy a decir, ¿sí, corda? El lenguaje que es algo muy complejo, a lo mejor el perro no lo entiende, pero aunque no les hablemos, el perro no se entiende, entonces le va a entender al niño. Claro. Es el lenguaje no verbal, el que a lo mejor no voy a formular una frase, pero hay una energía, una emoción, un movimiento, un gesto y es una interacción y se puede crear una conversación aún sin la palabra como lo estamos haciendo tú y yo. Oye, Fíjate que interesante, nunca lo había pensado hasta ahorita, te lo digo en vivo así, pero entonces muchas veces el perro, si convive con el niño desde chiquito, al perro le toca ver el crecimiento del niño, no sé cómo sea eso para el perro y cómo funciona, pero creo que es algo muy interesante, ¿me explico? Porque al perro le toca vivir esa etapa de verte de un año, de dos años, de tres años, de cuatro años, ¿me explico? Sí, y por eso salen ahí las, cuando escuchamos, ¿no? El perro puede sentir cuando tú estás triste, cuando tú estás alegre, tu ausencia, bla, 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 tu cambio de humor o algo porque hay ya un conocimiento, una interacción, tú vives con alguien y conoces a la persona. Correcto. Vives con un perro y te conoces y lo conoces. Claro. El perro no tenga palabras para responderte, puedes saber incluso qué te gusta, que no, cómo hacerte sentir bien, cuando a lo mejor si andas un poquito, bueno, hablando más como adulto, no estresado, pues a lo mejor no te molesta tanto, ¿verdad? Cuando te ve relajado y se te acerca, o sea, hay una interacción, un intercambio. Ok, ahora platicame, y a lo mejor lo que digo está fuera de lugar, entonces me ubicas, ¿no? Pero, como yo lo veo, tú llegas a la casa y el perro te mueve la cola, tú te enojas con el perro y el perro te mueve la cola, regañas al perro y el perro te mueve la cola, sí. El perro lo llamará como quiera y nosotros lo interpretamos como amor incondicional, si no quieres dar desde un punto de vista. ¿Cómo influyes en el niño? ¿Me explico? O sea, porque el niño ahí sabe que pase lo que pase, el perro ahí está y el perro pues está contento de verlo, ¿me explicó? Totalmente, y para mí son los maestros del amor incondicional. O sea, el perro no le dice, ya no te voy a querer porque tiras tus juguetes. Exacto, a diferencia de que mamá, papá, mamá, mamá no puede decir. Claro. Sí, te portaste mal, estoy enojada contigo o algo. Exacto. Ahí está, es amor incondicional, entonces retomando lo que decía hace un momento, en donde están en esa formación y de ahí toman ejemplos, observan y todo, pues imaginémonos cómo impacta eso en un niño, el ver esa entrega de amor, ese cariño, ese acompañamiento, todo lo que representa un animal de compañía. Que existe y es posible. Sí. Padre, sí, sí, sí. Yo como psicóloga, o sea, me lo recetaría, así como un doctor, bueno, llévate esto, tienes hijos, hijas, por favor, un animal de compañía. Ok. Porque también hay otras cosas, ahorita estamos hablando de esto, ¿verdad? Del apoyo, la seguridad, la comunicación. Un tema que a mí se me hace muy importante es cómo influye la autoestima de un niño. Ok. Imagínate todo lo que hemos estado mencionando, para el perro tú eres lo más importante. O sea, llegas y eres el rey, ¿verdad? No te vas a poner la alfombra roja, ¿verdad? Llegas a la casa todos los días, todo el tiempo te levantas, está ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Soy alguien importante. Ok. Soy alguien importante. Y de lo que piensa. El niño piensa. Sí. A lo mejor no literal, como lo estoy diciendo yo. Pero inconscientemente. Claro. Lo va a interiorizar, aunque sea un perro, no tiene que ser otro humano. Exacto. Sí. Hace su trabajo mamá, papá, la escuela, la sociedad, pero ahorita estamos hablando exclusivamente del perro. Correcto. Entonces el perro también, otra vez, sin decirlo, eres importante, lo hace sentir todo el tiempo. Y el niño lo va a entender. El niño lo va a entender, lo va a percibir. Y en otra vía, el niño al ser el cuidador del perro, en el nivel que sea, ¿verdad? Yo le preparo la comida, la mamá me da el plato y yo se lo llevo, porque estamos hablando otra vez, ¿verdad? Puede ser un niño chiquitito hasta uno de siete, ocho, nueve, diez años. Correcto. Yo le pongo su agua. Le pongo la correa, ¿no? Sí. Yo, 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 mamá. Yo lo hago. Yo lo peino. Yo lo paseo. Dámelo. A mí me pasan con mi sobrina. Sacamos al parque. Ajá. Y yo llevo la correa. Dame la correa. ¿Te dicen sobrinas? Sí. ¿Por qué? Pues porque ellas quieren llevar a una, ellas quieren tener ese contacto. Totalmente. Totalmente. O sea, las niñas no disfrutan de estar con mi casa. Cuando yo la baño, a veces la baño en época de invierno, la mando a bañar. Ok. En verano, yo la baño, ahí está en el patio y ellas quieren, ellas se quieren involucar. Yo, yo, yo. Entonces, retomando el tema de la autoestima, todas esas cosas, la autoimagen del niño es, yo puedo hacer algo por alguien más. Ok. Yo soy útil. Ok. Y eso es, impacta directamente la autoestima. Por todos lados es, otra vez, así como hablábamos, un shock de serotonina, un shock de autoestima. Ok. Sin ninguna, sin ningún preconcepto y sin ningún paradigma anterior, Dani, entonces el niño va a traer como que una hoja en blanco en su percepción respecto al perro. No, 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 no va a decir, eh, el perro tiene que ir ahí, 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 allá, sino que lo ve como un igual, vamos. Fíjate que mis hermanas Dani, las dos, el, cuando se casaron, el día de su boda, antes de salir de la casa, ya con el vestido de novia y todo, se tomaron foto con Chato. Claro. O sea, era, era foto con Chato porque, aparte de con toda la familia que era una, con la familia donde él saliera, pero otra específica con él. Y mis hermanas que son más de 10 años más chicas que yo, entonces traen un chico un poco diferente. Los niños de ahorita los traen todavía más diferente, o sea, ya, ya es, ya es tu compañero. Sí, 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 que era lo que decíamos. Y ojalá, verdad, todos se vayan moviendo para allá, para que no sea el perro del patio, etcétera. Correcto. Y bueno, por eso estamos hablando de todo, todo esto, ¿no? De los beneficios. Ajá, y nos platicaban algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que nadie habla de eso porque es la primera vez que lo escuchaba, acerca del proceso de duelo. Platícanos, platícanos esa parte porque es, creo que es nuevo, creo que es controversial y creo que es muy importante. Sí, bueno, retomando mi historia, yo me acuerdo la primera vez que se me murió un perro. Ok. Sufrí horrores, al grado que yo dije, no estaba tan chiquita, ya estaba muy grandecita, pero yo dije, no vuelvo a tener un perro. O sea, sí, o sea, dije, esto me parte el corazón, no, no puedo. Tuvo una enfermedad, vomitó sangre, ya sabes, ¿no? Toda la historia y vamos con el veterinario y todo. Había tenido antes pero que se los habían llevado a un rancho y así, pero era la primera vez que se murió un perrito. Y pasaron muchos años hasta que me volví a atrever. Ok. Y ahora como psicóloga y explorando esto, estas experiencias, ¿no? De un niño que crece con un perro o un animal de compañía, veo el proceso del duelo. El duelo es una pérdida. Ok. Por lo general, ¿verdad? Por lo general, a lo mejor vivimos la primera muerte de alguna familia ya muy grande. O sea, ya muy grande, bueno, mi abuelito, mi abuelita o así, ¿verdad? Por lo general. Entonces, de niño no es muy común que tengas una pérdida a menos que sea una mascota. Entonces, es un proceso difícil, pero a la vez es educativo. O sea, de hecho, yo tengo una recomendación. Muchas familias deciden, no le vamos a decir al niño, se fue, se perdió, al rato regresa para evitar el dolor. Y puedo entender, ¿verdad? Claro. Que una mamá o un papá no quiere ver a su hijo o a su hija llorar. Porque lo entiendo porque ya estuve ahí. No es nada agradable. Sin embargo, pues es, pues así es la vida. Hay pérdidas. Entonces, resulta como una primera lección y como, o sea, una primera lección de resiliencia. De sí, se murió, ya no está con nosotros, ya no va a estar. Y es importante respetar el proceso de duelo. O sea, error fatal decir no llores. O sea, estás sintiendo dolor porque se murió tu animal de compañía, tu, o alguna pérdida. Sí, es tu cómplice, tu perro, que el que vivía contigo, ¿no? Sí, claro. No llores. O otro error. Este, vamos a comprar o a adoptar, ¿no? O a traer algo que lo supla, ¿verdad? Ok. Es importante dejar este espacio en donde el niño reconozca sus emociones, en donde pueda elaborar el duelo que tiene en diferentes etapas, en donde pueda reconstruirse, en donde la familia pueda acompañar. Y aparte, es de la familia, ¿no? Todos en cariña. O sea, yo personalmente, y tengo muchas historias típicas, así como mi papá, de no, no, perros no, no, a mí no gustan los perros. Y de repente lo ve ahí acariciándolos, jugando, tengo este... Ah, pues el papá de Ale Delgadillo, que también no quería perros. Y luego como el meme, ¿no? En la cama acostada con el perro. Sí, hasta le hicieron una playera ahí, este, con las fotos de los hijos. Sí, sí, sí. Compartimos esa anécdota, ¿no? De nuestros papás que no quieren y se cariñan. Pero bueno, todo esto es para decir que es un proceso de duelo también familiar. Entonces, desde la perspectiva de la psicología y del desarrollo humano, que es lo que yo trabajo, es una oportunidad de aprendizaje, de lección, de recuperarte, de resiliencia. A ver, tiempo. Entonces, nada más para dejarlo bien claro a ver si estoy entendiendo. Yo como mamá, tengo la opción, o puedo elegir, hasta cierto punto, el que mi niño viva su primer duelo a una edad temprana, y yo pueda acompañarla a través de este proceso de duelo, o puedo elegir no hacerlo, y en una vez es el primer duelo que le toca es el mío como mamá, y no voy a estar de ella, para ayudarle con ella, ¿no? Y no experimenté eso de niño, y mi mamá no me pudo olvidar de ella. Sí, a lo que voy es que, ajá, sí, un poderoso sí como lo que sí. Yo nunca lo había pensado. Sí. O sea, yo nunca lo experimenté de niño, vio, yo, yo pienso que va a pasar el día que se va a dar de todo, y evito el pensamiento y te vas a hacer otra cosa. Así. Sí. Yo nunca he pasado con un procededor tan cercano, pero claro, o sea, sí, si lo vives de niño, y ahí está tu mamá para acompañarte, para guiarte, hay que ser una experiencia totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y como lo estamos poniendo, no es como, bueno, ¿verdad? Tienes que tener un animal de compañía. No, no, no. Estamos hablando como de esas situaciones y experiencias que vive un niño que tiene un animal de compañía. Correcto. Y esa es una de ellas. Puede que suceda, pueda que pasa mucho tiempo, ¿no? Como mis primeros perros que realmente uno se escapó, el otro se lo llevó a un rancho, no lo viví tan de chiquita, pero sí es de las cosas que a lo mejor muchas veces alguien puede evitar tener un animal de compañía. Ok. Para no pasar por eso. O pueden evitarle el trago amargo al niño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. El querer decirle, esa lo llevaron, no le pasa nada. Ah, no te regresa. No llores. Si no llores y todo eso. Entonces, por eso como psicóloga quería puntualizar eso, ¿no? Que en esa etapa es importante todo lo que ella funciona. Fantástico, claro. Padrísimo, Dani. Dani, se nos acaba el tiempo. Yo creo que nos podemos quedar platicando otras dos horas, dos, tres capítulos. Me encantaría poderte tener de regreso si nos aceptas la invitación. Con todo gusto. Y recapitulando un poco para la gente que nos ve, para las mamás que les interesa, ¿cuál sería tu consejo para estas mamás que nos ven y están entre sí? Quiero que mi niño tenga un perro, quiero, no estoy segura. ¿Qué les dices? Sí. Pues en general, probar. Ok. O sea, es, tampoco no es como que es un hecho todo lo que estamos diciendo. Claro. Es como todo, ¿verdad? Hay personas que les puede funcionar, personas que a lo mejor tienen un efecto secundario y genera una dinámica familiar que resulta contraproducente en vez de benéfica, etcétera. Ok. Entonces, si ya lo estás considerando, pues yo lo que siempre les recomendaría es siempre dar el paso adelante en vez de quedarte atrás, probar. Claro que ahí, o sea, implica un tema bien importante que es la responsabilidad de tener un animal de compañía. Claro. No es algo como, pruebo, no me funcionó, este... Es otro ser vivo. Es otro ser vivo, no es un caneta, ¿no? O sea, no se tira. Claro, 100%. Pero entonces el niño también depende de eso. Exacto, sí. También es parte de, entonces sí tomar todos los posibles escenarios, casi plan A, plan B, el informarse, ¿verdad? Ahorita tenemos... Bueno, y para probar, uno puede hacer hogar temporal por un par de semanas, te das cuenta si el perro, si es el perro adecuado, si la dinámica, si al niño le gustan los animales o no. O sea, no tiene que ser traigo un perro y luego lo voto, ¿no? O sea, puede por definición estar con nosotros un tiempo determinado, o vamos a traer alguna porque Dani se fue de vacaciones y viene una a una semana. Exacto. O sea, podemos probar, sí. Sí, sí, o tengo un familiar, tengo un conocido, este, alguien me acerco, veo cómo interactúa mi hijo, mi hija, etcétera. Y, o sea, también recolectar toda esta información. Y mucha más, porque ahorita pues tuvimos poco tiempo para hablar incluso en muchas más cosas que no tocamos, como la disciplina, la responsabilidad, incluso beneficios físicos, este, ejercicio, muchas cosas. Y el poder, ante la necesidad de cada familia, poder personalizar, ¿no? Qué necesita mi familia, mi dinámica familiar, mi niño, mi niña, acercarse a expertos, como tú, como mucha gente que está allá afuera, consultar, etcétera. Y sí, yo recomiendo sobre todo esta parte de responsabilidad. Primero, adoptar, ¿verdad? Sí, claro. Y tener mucha conciencia de todo lo que implica tener un animal de compañía. O sea, sí prevenir los gastos. Claro. Comida, veterinario, etcétera. Que también desde ahí, hablando de que el niño va a absorber todo, incluso desde ese proceso. ¿Cómo puede resultar educativo? Lo podemos hacer partícipe, desde cuando vamos a, a lo mejor, a adoptar el carrito, o cuando vamos a comprarle esta cajita, correr. Exacto. Sí, todo. Y también, los papás, ¿cómo interactúan con el animal de compañía? O sea, todo eso es lo que el niño va a estar observando, lo que va a estar absorbiendo, lo que va a estar, pues, en el futuro practicando. Sí, claro. Y, pues, necesitamos en este mundo muchísima empatía, muchísima compasión, y los animales son los maestros en eso. Entonces, si estamos hablando de la formación y la educación de un niño en sus primeros años de vida, otra vez, con esto me gustaría cerrar. Venga. Yo lo receto. Con mucha responsabilidad, pero, pero sí, el tener un animal de compañía es un shock de salud, si está bien gestionado. Correcto, claro. Este, puede resultar muy benéfico. Dani, cada palabra que dijiste me encantó, cada palabra que dijiste valió. Muchísimas gracias, fantástico. Te agradezco de verdad el tiempo. La verdad es que no todos los capítulos tenemos la oportunidad de tener a alguien con tanta experiencia, y sobre todo por los consejos, porque yo estoy seguro, y porque a mí hay gente que en la tienda van y nos dicen, ¿no? Es, yo no tenía perro, pero mi niño lo quiso, y ahorita estamos todos encantados con el perro, ¿no? Y vamos a ver qué hacer. Entonces, cada vez también la gente empieza a tener un poquito más de conciencia, y al estar, cada vez más empiezan a tener más perros criollos, lo cual yo creo que también, en algo debe de, de alguna fibra debe de mover para el niño, ¿no? Para el que vea que eres un perro criollo, y al final del día me quiere incondicionalmente. Entonces, para todos los que nos ven, para todas las mamás que lo están considerando, yo creo que es un consejo fantástico. No te quedes estancado, dale paso, dale con responsabilidad, hay muchas opciones. Si alguien no lo tiene claro, si alguien tiene alguna pregunta para Dani, por favor, háganosla saber aquí en los comentarios, nosotros le decimos a Dani, y luego les dejamos la respuesta o la grabamos para pasarte el comentario, o nos pueden preguntar tanto por Instagram como por Facebook en mod.mx, y acuérdate, si tienes un niño chiquito, hay muchas ventajas de las cuales te puedes estar perdiendo si tu niño no vive con un perro en casa. Dani, muchísimas gracias, encantado de tenerte aquí, esperamos poder tenerlo. Con todo gusto, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias a todos, nos vemos el próximo jueves, yo soy Enrique de Hoyos, fundador de NOT. Bye.